Hola, buenos días hija, como esta, ay se me anda cayendo esto, ah viene a, si viene a revisar algunas tareas, verdad, ay perdón, es que me estaba tomando mi cafecito, momentito, mira la tacita, ah está, bueno, a ver, si, díganme de que salón es, de, de el C, ay por acá, díganme veo, por acá, por acá, si, es que primero tengo que ver las listas, y luego ya, momento, díganme veo, ¿cuál es su nombre? su número de listas, ay déjenme me pongo lentes, porque no veo bien si, es que primero los veo en la, aquí en la lista, si, la que me dan ahí en dirección, y luego ya los, ya le pongo las tareas y todo, se las pongo en mi libre, en mi libretita, si, si, porque, si, para tener más control, si, porque ya me tocó unas veces que, estas como las dejaba ahí, pues, o sea, cuando pasaba lista, me tocó que se ponían, se ponían la palomita de las tareas, cuando me descuidaba que iba al baño, o me hablaban así de dirección, me retiraba y se ponían las palomitas, si, entonces lo que, lo que hice fue, fue hacer lo más personal de casa, no, si, si, entonces ya está aquí, ya sé en qué sección está en mi libretita, ok, si, nada más déjenme reviso, termino de revisar estos exámenes, y ahí lo atiendo rapidito, es que son muy poquitos, déjenme, ahí lo atiendo, ay, la plumita por acá, por acá, si, rapidito, no se preocupe, Ok Un momentito Está en la silla? No? Bueno Está aquí, muy mal, están saliendo muy mal, a ver... Se compuso, ok Sí, estoy revisando de hecho sus exámenes, sí, sí, ya como mañana, les pongo la calificación final Usted había estado enfermita, ¿verdad? Sí ¿Cómo está? ¿Ya se curó? Sí Ay, qué bueno Sí, usted, la hermanita de un muchachito, sí, ¿verdad? Sí, sí De un muchachito que ya había estado aquí, ay, de otro hermanito, ¿verdad? Sí la reconoce y se le parecen sus caretas ¿Ya salió? Sí, es que eso ya hace varios años, tú... Listo, mire, bien, muy poquito Déjenme guardar la plumita Y voy a guardar esos exámenes en la carpetita aquí Bien, muy bien, muy bien Ay, a ver... Ok, ok Listo Entonces, pásenme para acá su cuadernito Sí Muy bien, este es el cuadernito de tareas Ahorita... Ahorita... Ahorita entonces no... Lo firmamos, ¿ok? Déjenme pongo para acá en este... En el estante este, ¿ok? Y luego... Déjenme nada más Saco por acá alguna... Un libretita Un libretita Y una pluma Y una pluma Sí, esta pluma Voy a poner acá, hija Ok Muy bien Entonces... A ver, a ver, a ver Mire, para empezar necesito que... Sí, miren Me forré este cuaderno, ¿ok? Sí, necesito que me forré este cuaderno porque... Pues, o sea, si después se maltrata mucho para... Ya a fin de año Sí, son las calificaciones este... Pero pues del bimestre, ¿ok? Apenas tenemos dos meses... Y se necesita... Este... Pues... Forrar el cuadernito, ¿ok? Y ponerle su nombre No le puso la portada Sí, le voy a pedir que le ponga portada, ¿ok? Aquí... Me le borra eso y le pone la portada Ok, entonces... Ok, entonces... Muy bien Y las hojas estas, las de este lado, se utilizan No, no desperdicie, por favor Ok, esta es la tarea... Ok, la fecha, muy importante La fecha... Ay, no funciona bien esta pluma, a ver... Muy bien, miren... La fecha... Otra cosita... No me haga las sumas con pluma, eh... Sin... O sea, puro lápiz Ok... 6 más 6... 12... 3 más 3... ¿Cómo que 10? Son 9 Ok... 5 más 5... 10... 15 más 15... ¿Cómo que 50? 15 más 15... 30 más 15... 45... Ok... 25... ¿Cómo que 100? Son 50... A ver... 1... 2... No, pues... Va a tener que volvérmelo a hacer este... Ok... Si no, si no lo quiere volver a hacer... Entonces... Tendría un 6... Ok... No repetí... Bueno... Miren... Necesito que... Estas hojas me las utilicen... Por favor... Igual... Sin fecha... 6 menos 3... Otro... Ok... Muy bien... Ok... Aquí es 0... Y... Aquí son... 6... Ok... Ok... 1, 2... No se le olvide también... Con... Lápiz... Ok... Que bárbara... Aquí se le puso todo bien... Aquí no... La voy a pasar a... 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 A primaria, eh... Porque no se sabe... O sea... Esto tiene que ser básico... Miren... Son 45... No hombre... No... Lápiz... Ok... Les dije que lo que les gustaba... No tenía nada que ver con matemáticas... Pero... Les falto un poquito aquí... Un poquito acá... Pero está bien... Para tener... No hay... Aquí... Dejen ver... Es la libretita, ¿verdad? Miren... Por este motivo... Tiene que poner las fechas... Porque aquí... En la libretita... Están las fechas... Si... Después nos rebrujamos con las tareas... Si... También le tengo pluma a cada salón... Muy bien... Entonces... Es la... Es la primera, ¿verdad? Sí, pues... Ok... Muy bien... La fecha, ¿ok? Si vuelve usted a traerme algo sin fecha... Ya no se lo voy a hacer válido, ¿ok? No... Porque me pueden estar haciendo ahí un poquito de trampa, eh... ¿Y qué número de lista es, hija? Ok... Ok... Muy bien... Dije... Me veo para acá... Ok... A ver... Si... No le había apuntado... Me había traído... Bien... Entonces... El primero fue un... El primero fue un... Número de lista 3... El primero fue un 6... Y luego fue un... 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 Ahí veo... Este me lo voy a volver a traer o... ¿Qué pasa? ¿Sí? Después otro 8... Ok... Después otro 8... Ok... Y luego un 9... Muy bien... Entonces... Pues... Ya sería que usted me traje este trabajo... Pues... Sería antes de... Sería antes de la salida... O mañana muy temprano... Ok... Sí... Muy bien... Bueno... Entonces sería todo... Echele ganas... Ok... Sí... Echele ganas... Miren... Le voy a dar un numerito de teléfono... Ahí tengo yo una... Sí... Es una maestra que... Enseña después de la escuela... Sí... Déjenme le doy su número... Sí... Por si está batallando... Yo... Sí... O sea... Sí ayudo... En... En horas libres que yo tengo... Pero casi dos... O sea... Todas mis horas están ocupadas... Y después de... De que yo salgo de aquí... Me voy a otra escuela... Entonces por eso... Yo los mando con otra... De... De mis colegas... Para que ella... Sí... Déjenme le doy el número... Sí... Si yo en clase les... O sea... Lo más que yo puedo... Les explico... Y así... Tienen otros tipos de problemas... Pero esto le digo... Esto es básico... Yo lo debí haber visto... En la... Casi primaria... Ok... Bueno... Entonces... Me guardé su libreto... Ok... Ya se la... Ya la agarró... Ah ok... Muy bien... Bueno... Aquí entonces... Aquí está... Aquí está... Ok... Muy bien... Aquí está... Y aquí está... Bye... Hasta luego hija... Cuídense mucho... No... No... I... Más...